Como un lápiz fue junto a la sequía Eres como un lápiz fue junto a la sequía San pino y bonito que lo crees en el ser Argo que cantas en primavera ¿Cuánto puede ser por las nubes no puedas encender? Entre los nubes, arco y arcos ¿Cuánto puede ser por las nubes? 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 ¡Gracias!